Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un producto nuevo que estamos poniendo a su disposición, que es el ajo japonés. Realmente nos lo han estado pidiendo mucho, nos han dado muchas referencias de este elemento y decidimos que ustedes lo pudiesen tener también a su disposición. De hecho, en las primeras presentaciones que estamos sacando nosotros, yo pedí que en vez de 30 le pusieran 60 cápsulas al bote. ¿Para qué? Para que ustedes estuvieran llevando en una sola presentación el doble de producto y vieran un mejor resultado. ¿Pero para qué sirve el ajo japonés? Además de que lo tenemos a un costo increíblemente económico, este elemento, el ajo japonés, de acuerdo a la ficha técnica que nosotros tenemos, sirve para riñones y vejiga. Ayuda en casi todos los padecimientos de los riñones y de la vejiga. Para pulmones y sistema respiratorio. Tiene un efecto descongestionante poderoso, por lo que es de gran ayuda en casos de catarros, sinusitis, tos con flema, exceso de flemas. Para arterias. Disminuye la tensión arterial. Purifica, desintoxica y refresca la circulación. Para el hígado. Activa el óptimo funcionamiento del hígado, órgano importantísimo para la salud en general. Si el hígado no funciona bien, todos los órganos y sistemas del cuerpo se alteran y por medio de señales el cuerpo nos avisa. Por lo tanto, si tienes boca amarga por las mañanas o exceso de lagañas, si tienes problemas en los ojos o bilis, si estás en constante tensión o irritabilidad, te enojas a menudo, si te duele frecuentemente la cabeza, podría ser un problema biliar. También sirve para problemas de várices. Aquí nos dice que ayuda a desinflamar todo lo que es el tejido venoso. Para fatiga. Constituye un poderoso auxiliar en casos de fatiga, agotamiento, dolor de cabeza e insomio. También este elemento ayuda y previene para eliminar poderosamente colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Disminuye el nivel de glucosa en la sangre. Ayuda a trombosis, artritis, reumatismo, hipertensión, gastritis, hemorroides, sinusitis, artrosis, emfisema y asma. Deshace coágulos de sangre y vuelve más elástico los vasos sanguíneos, ayudando a la arteriosclerosis. Libera al organismo de cálculos depositados de grasa, mejorando el metabolismo y disminuyendo el peso. Contiene propiedades anticancerosas e impide la reproducción de células cancerosas. Libera todo tipo de virus e infecciones. Es un poderoso germicida y un excelente tónico para todo tipo de bacterias. Bueno, esa es la ficha técnica que tenemos y como pueden ustedes ver, tiene muchísimas funciones el uso del ajo japonés. Yo ya lo estoy probando, siento muchísimo mejor la circulación, entre otras cosas. Digo, poco a poquito, conforme nos vayamos acostumbrando a él, vamos a ir notando los beneficios que éste nos aporta. Pero les digo, lo tenemos a un costo realmente muy económico, lo condenamos como un elemento de primera línea. Y el ajo japonés nos ayuda a nosotros también, entre otras cosas, a depurar todo el organismo, a limpiar el sistema linfático, a reducir los procesos inflamatorios. Y pues cualquier persona lo puede tomar, no necesitamos tener un pretexto en especial para poderlo tomar. Ayuda a prevenir muchos de los trastornos que nos agobian en la vida cotidiana. Bueno, pues lo pueden pedir ya, lo tenemos en la página www.estilodevida.tv Veanlo y les digo, la presentación viene con el doble de cápsulas para que ustedes tengan la oportunidad de ver mejor beneficio.